Hay algo mejor que la cocina bien arreglada, que todo lo tengamos como bien medido y que sea mucho más fácil encontrar las cosas, almacenarlas, pero además que cuando uno abra así alguna vez la nevera todo se vea bonito, pues hablaremos de esos organizadores que no deben faltar y para eso nos acompaña Isabel Cristina Colonia, la directora de mercadeo de la línea de hogar, de estas bellezas que tenemos hoy, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? ¿Cierto que es una maravilla abrir y ver todo organizado? Es lo mejor que le puede pasar a uno. Pero es que más allá de eso también está el tema de la conservación de los alimentos, porque cuántas veces desperdiciamos alimentos, los botamos, se pierden, se contaminan por cuenta de que no están bien almacenados. Exactamente, además que lo más importante, hoy en día todos buscamos ahorrar y una manera de ahorrar es que el alimento nos dure más. ¿Cómo nos dura más? Con un buen recipiente, no todos los que venden en el mercado son herméticos y nos sirven como para generar esa conservación. Es que incluso hay algunos que nos sirven para que las verduras se mantengan frescas. Claro que sí, claro que sí. Y eso también es importante. Algunos que tienen incluso unos dispositivos adicionales como unas rejillas que separen el alimento del fondo y que cuando el alimento suda no se vaya a dañar, que eso es lo que daña el alimento. Y eso me encanta porque es que no hay nada más desagradable que uno abrir la nevera y encontrar algo que se está pudriendo, ese olor. Uno a veces lava y no sabe de dónde viene o así un cuando lave, pues el olor queda reservado para todo el mes, casi que le toca a uno botar la nevera. No, que uno cocine algo con la cebolla, la guardó en una coquita que creyó que le funcionaba perfecto, luego abrió la nevera y todo le vuelve a pescar. ¿Cuánto le huele a? El hielo, el hielo, uno va a bajar el hielo y el hielo con cebolla y uno pregunta, ¿qué pasó? Hagamos sopa de pescado. No, no, qué horror. Nos decías que ahorita la tecnología ya permite que los recipientes cada vez tengan, digamos, usos más específicos y más bondades o más beneficios. ¿Qué te parece si aprovechando que aquí hay algunos, nos vas contando detalles de cada uno de ellos en cuanto al diseño? Claro que sí. Realmente uno creería que no hay mucho que innovar en las cocas plásticas. Finalmente es una coca con una tapa. Sí. No es cierto. No es cierto. Hay mil cosas y mil usos adicionales que nosotros podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, estos que tenemos aquí, es una nueva línea que tenemos de interlock. Ay, ¿qué es eso tan lindo? Esto es especial para duplicar el ahorro y el espacio de la nevera. Y me encanta. ¿Por qué? No le vas a... Ajá. No, es que uno normalmente en la nevera, en el espacio de abajo, uno pone todo y le queda un espacio de suerte así hasta que llega la próxima bandejita. Sí. Pues no. Estos están diseñados especialmente para esas, pues para la puerta de la nevera y para las despensas, que también uno necesita ahorro en la parte superior. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo mejor o cuál es la innovación en este recipiente? Ay, no. Se engranan, se enganchan la base con la tapa. Eso es fundamental porque yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno va a sacar el de abajo y entonces empieza a sacar con cuidado para que el otro no se caiga y resulta que el otro cae y entonces uno después va riendo azúcar, va riendo sal. Jugando como la torre de Babel, con los recipientes en la casa, claro. Esto nos permite hacer eso. Y cuando abre la cerveza. Entonces no hay ningún problema. Estos son especiales para almacenar. Son en material PET que lo que nos indica es que no lo podemos calentar en el microondas porque son especiales para despensa y para nevera. Ajá, lo que es PET no se puede meter a microondas. No. Es que uno también piensa que cualquier coca que hay en la casa va para microondas. Porque estas, por ejemplo, se te derriten. Las que tú puedes meter al microondas son las de polipropileno, que ya vamos a hablar de ellas también, o las de vidrio o las de refractario. Mira eso. Mira, es que lo chévere es que las tapas todas quedan como uno necesite. Y adicional, tenemos la ventaja de que por ser tapa rosca tenemos incluso mayor hermeticidad. Entonces dura más. Entonces me dura más el producto. Y le quita la humedad. Y no permite que los olores se me salgan de acá y me lleguen hacia los otros alimentos. Y los dos agentes que más dañan cualquier alimento son el agua y el aire. Entonces a la medida que nosotros logremos reducir el agua y la circulación del oxígeno, estamos reduciendo las posibilidades de que un alimento se dañe. Incluso es que muchas personas creen que la hermeticidad es solo para cuando yo lo llevo y que no se me riegue. Esa es una de las características y de las funciones principales de la hermeticidad. Pero la otra es que no se me contaminen los olores, que no tenga ningún tipo de contaminación y de agente contaminante. Mira este, por ejemplo, para las pastas que a veces les dan como estos bichitos. El gorgojo. El gorgojo. Exactamente. Se me había olvidado el nombre. Ahí están. Esta línea es PET. Si dice PET, no se mete al microondas. No se mete, ya se dé cuenta, el PET es lo mismo que utilizan para las botellas de Coca-Cola, pues o de gaseosa. Esas botellas al calor se derriten. Y hay de todos los tamaños, para todos los gustos y todas las necesidades. Por ejemplo, ahí está la de la cebolla, la del pimentón o incluso la de la pasta, todas. Exactamente. Tú juegas con ellos y les das la altura que quieres. Es como jugar tres. O sea, si quieres hacer solo una torre gigante, la puedes hacer sin ningún problema. Eso me va a dar tema hablar con un marido que me dice más cocas y yo sí más cocas. Las podemos tirar al piso y no se te van a desbaratar. Ah, bueno. Ah, que no la pusimos bien. Porque no la pusimos bien. Le pones a Emma, cuando ya Emma esté por ahí jugando bien rico, bien necia, le pones esto que juegue, aquearme, la cocina, la puedes tirar al piso y no pasa nada. Mientras no cocina. Exactamente. ¿Qué diferencia es esta, por ejemplo, de esta? Mira, esta entonces, ya les conté todos los elementos, esta es una nueva línea que nosotros tenemos. Qué tan bonitos los colores. Que es espectacular y les voy a contar por qué. Sí, nosotros hicimos una investigación con amas de casa y les preguntamos qué era lo que más les estresaba de las cocas plásticas. Porque son, pues, son completamente espectaculares y uno no podría vivir con ellas. Pero, ¿qué las estresaba? Que cuando llegaban al cajón, donde estaban todos guardados, nunca encontraban la tapa. Sí. Entonces, se estresaban, perdían tiempo, como así, pero no encuentro la tapa, entonces se desesperaban. Entonces, nos decían, queremos una coca que nunca se me pierda la tapa. Perfecto. Y además me decían, es que yo quiero también personalizarla, que yo la pueda marcar, que tenga, o sea, me hicieron pues como un checklist gigante. Entonces, encontré la coca que le hace de todo. Es una coca maravilla. Ajá. Entonces, como podemos ver, pídalo que no vea. Aquí tenemos tres capacidades diferentes de un solo color. Y en la mesa vemos otras tres capacidades de otro color. ¿Por qué los colores? Porque todas las tapas del mismo color le sirven a todas las bases del mismo color. Entonces, es morado con morado, blanco con blanco, verde con verde y rojo con rojo. Entonces, primero, nunca se me va a perder la tapa. O sea, la tapa morada le cae a la pequeñita, a la mediana y a la grande. Exacto. Mira, vamos a hacerlo por acá. Porque eso por lo general nunca había sido así, uno tenía la de la forma. No, la coca de la tapa. Y si se te perdía la tapa, la coca iba a dar al lavadero, porque hay que empezar a botarla también, pues. Sí. Sí. Entonces, esta es una tapa que me sirve a todos los demás. Si se me perdió una, no me pasó nada. Ya tengo otra tapa que me puede servir para cualquier capacidad. Sabes a mí que me estresa de las cocas, que algunas a veces guardan tantos olores, y si uno las almacena, digamos que cerradas o apiladas, pasa que después... Lávelas con vinagre. Sí, dime que hay algo para eliminar eso. El vinagre, el vinagre. El vinagre está todo. Sí. Sí, el vinagre realmente sirve para todo. Dios, no soy yo. Yo acostumbro no guardar las tapas cerradas, precisamente por eso. Sobre todo que hay unos alimentos que conservan más el olor que otros, ¿cierto? Y pues eso le pasa a todos los plásticos. O sea, no existe todavía un plástico que sea duradero, completamente transparente, que toda la vida después de cinco años, de diez años no se te va a dañar. No. ¿Cierto? Ellos se van manchando con el uso, con todo el alimento, por eso también es necesario ir renovándolos. Bueno, y eso de que tengan medidas me pareció muy útil. Bueno, entonces estos tienen las medidas. ¿Y cómo fue marcada? Tiene una, no las trajimos en este momento, pero tienen unas etiquetas plásticas que son reutilizables. Y tú las pegas en estas pestañitas que tienes acá. Entonces tú la marcas, esta es la lonchera de María, del 4 de febrero, pues por decir cualquier cosa. Y lo metes, lo metes a congelador, no pasa nada. Entonces tú abres y ves todo fechado, todo por nombres. Entonces, eso es una maravilla. Además, ¿qué tiene? Tiene una válvula que te permite que respire. ¿Para qué? Para calentar en el microondas. Uno en el microondas no debe calentar nada completamente destapado. ¿Cierto? Y tampoco completamente tapado porque se te explota. Exactamente. Entonces, por medio de la válvula te permite que tú lo metas al microondas, le abras la válvula y él se te va a calentar. Buenísimo. Porque muchas veces es el intento y lo que hace el microondas es que ¡pum! explota la tapa. Exactamente. Entonces, el sistema de cerrado para que se te vuelva hermético y no se nos contamine con los otros olores, simplemente tú lo tapas, le sacas el aire y le cierras la válvula. Entonces casi queda el vacío. Y te queda exactamente como que cierra el vacío. Buenísimo. Y estas de acá, ¿esas ya sí son refractarias? Claro que sí. Esta es la última línea que tenemos nosotros, es una refractaria de vidrio. ¿Qué diferencia tiene? Además de ser hermosa, mira. Tiene un piecito. ¿Qué es esto tan bonito? Sí. Esto también es una válvula que tiene para que respire. Exactamente, para que respire. ¿Y qué ventaja tenemos con esta? Tiene una tapa de silicona que permite meter al horno convencional. Normalmente tú no puedes meter las tapas al horno convencional cuando estás cocinando. Se te derrite. Porque se te derrite. Al ser de silicona, te permite meterla hasta 200 grados. Ajá. ¿Cierto? Y ahí, por ejemplo, yo puedo hacer el postre personal. Tú puedes hacer lo que quieras. Y además, mira la válvula como se para, para que tenga la respiración. Ay, no. ¿Cómo? Y con eso no tengo problema de olores. Esto sí no contamina. Sí, no, el vidrio no te contamina absolutamente nada. Además, es divino porque tú cocinas y tú lo pasas inmediatamente a la mesa y queda divino. Entonces, te ahorras también toda la parte de la servida. Ese es el que te va a servir un montón ahora para las loncheritas y las cosas cuando no sale con Emma, con el bebé que estamos esperando. No, pero es que toda esta tecnología está sencillamente espectacular. Y esta tiene una ventaja muy grande, a diferencia de los otros que están en el mercado de vidrio. Y es que tú lo puedes sacar directamente al congelador y meter al horno. No se te va a salir. No se revienta. No se revienta. Ah, no. Porque es vidrio termoresistente. ¿Y hasta cuánto lo puedo meter? O sea, con la tapa hasta 200 grados. Y sin la tapa hasta 400 grados. Aguanta todo. Una lasaña. Además, no sirve para que te quede también. Y además, entonces, tú lo calientas con la tapa para que no se te queme. Normalmente, cuando uno mete al horno a calentar algo, se le quemó la rueda. El maíto de encima no es bueno. Pero cuando tengas visita y no quieras que se te queme, le pones la tapita. Ay, no, pues muchas gracias por darnos estas recomendaciones. Ay, me parece lo más extraordinario en el mundo entero. A mí me encanta. Me encanta, que antoja de todo, de verdad. De todo. Gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto.